¡Arcancía de Homero! ¡No tocar! ¡Pequeño ladrón! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Yunga! ¡Manunga! ¡Durunga! ¡Burunga! ¡Ranga! ¡Yunga! ¡Ranga! ¡Va! ¡Muy interesante y muy bueno! ¡Arc! ¡Mira esto! ¡Esa bola lo sabe todo! ¡Uy! ¡Jajaja! Vaya que la bola de dos se equivoca, ¿no? Tengo una muy buena. Yo he sospechado de las transferencias de alumnos. Algunos directores se deshacen de los problemas. ¡Ja! ¡Yo lo he hecho! Soy buen estudiante, señor Skinner. A mí me prometieron un desfile al volver de la guerra y solo me felicitaron. No quiero ni acordarme. Bien, veamos qué dice tu expediente permanente. ¿No hay castigos? ¿Buen promedio de asistencia? ¡Ah! ¡Y dejaste de mojar la cama en segundo grado! ¿Eso dice? ¡Ja! ¡Descuida! ¡Eso se olvida! Eh, no sabía que eso también iba en tu reporte. Bueno, no sé si es reporte, pero... En tus datos de que dejaste de mojar la cama a tal edad. ¿Cómo me olvidaron a mí en esa jaula de tigre durante 18 meses? Tranquilo Skinner. Skinner todavía tiene un resentimiento bueno del ejército. No sé si todos lo saben. En las noches despertaba gritando. Bueno, vamos con tus compañeros. Bart, ¿fue cierto lo de tu examen? Para todos aquellos que dudaban del poder mágico de la bola, observen. Reprobado. Ah, y todavía, este... Bart todavía sí lo luce. Como diciendo, reprobé. Niños, tenemos una nueva alumna. Otra nueva alumna sigue abarrotándonos, Seymour. Después discutimos eso, Edna. Bueno, es difícil llegar a una nueva escuela. Así que hagámosla sentirse bien. Denle una calurosa bienvenida Springfield a Samantha Aguada. ¡Tapuada! ¡Oh, sí! ¡Qué vergonzoso! ¡Bueno, adiós! Debes tener miedo, ¿no, linda? Ajá. Bien, ¿por qué no vas al frente y nos hablas un poco de ti? Voy a calificar tu vocabulario. Acabamos de mudarnos de Phoenix. Mi papá tiene una compañía de seguridad. Vinimos a Springfield por su alto índice delictivo y mala policía. Mis amigos están en Phoenix y esta ciudad tiene un raro olor al que ustedes ya se habrán habituado. Pero yo no. Te tomará unas semanas. ¡Milhouse! ¿Quieres refrescarte? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Víctima número 4! ¡Oye, Luis! ¿Tú no quieres refrescarte un poco? ¡Claro! ¡Bua! ¡Uy! 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 ¡Cuando vea quién me golpeó con esa pelota, voy a romperle toda la... ¡Ah! ¡La nueva alumna! ¡Milhouse! ¡Ay! Bien, niñas, para explicarles por qué sus hormonas pronto las harán blanco fácil para cualquier fantoche con botoneta y pantalones ajustados, van a ver un video sobre educación sexual. Ezequiel e Ismael, siguiendo los deseos de sus padres, pueden salir a rezar una oración en el pasillo. Hola, soy el actor Troy McClure. Tal vez me recuerden por películas educativas... ...como, esto es delicioso pero mortal, y al diablo el sistema monetario. Ahora voy a hablarles del sexo en una forma abierta y franca. Aquí tenemos la guía del Conejo Pepe para el ya saben qué. Este es el Conejo Pepe. Hace como un año él notó que su voz cambiaba. Estaba lleno de acné y tenía vello donde no había vello... ...sin comentarios. Antes, también se fijó más en Rabita Bonnie. ¡Ay, qué aburrido! Pepe y Rabita fueron al parque de diversiones, a la fuente de sodas, al paseo de embarco y a otras constructivas actividades. Y nunca arruinaron su diversión entregándose a sus impulsos biológicos latentes. Luego llegó el gran día. Pepe y Rabita se casaron y esa noche fue la luna de miel. No sé si se dan cuenta, pero de que Milhouse tiene una atracción por la nueva. Y la nueva también. Por lo tanto, pues va a pasar algo ahí. Y Bart está en medio. No sé, pero tengo un mal presentimiento. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ella lo finge. Ella lo finge. Nueve meses después Rabita dio a luz a catorce hermosos conejitos. Sobrevivieron ocho y ahora que ya saben cómo se hace, no lo hagan. ¿Alguna pregunta? Señora Cravápol, ¿por qué usted no vive con el señor Cravápol? Porque el señor Cravápol se fue persiguiendo a una joven conejita. ¿Cómo sé si estoy enamorada? ¡Oh, descuida! La mayoría de ustedes nunca se enamorará. Solo tendrán miedo de morir solos. ¿Cómo podría engendrar una criatura mitad hombre y mitad mono? Eso sería querer ser dios. Eso no me importa. Quiero un hombre mono. ¡Qué bonito vestido! Me obligan a ponérmelo, lo odio. Yo también lo odio. ¿Puedo acompañarte? Bueno. Todos arriba menos las rubias. Es broma, suban todos ya. Espera un momento Otto. Milkaus todavía no llega. Lo siento mi viejo, no hay tiempo. Mi novia es bailarina del bar del aeropuerto y su número es a las 4.30. Ya ven, ya decía yo, ya. Ya decía. Pobre Bart. Ahora va a estar solo. Y bueno, Milkaus va a estar con su nueva conquista. Hola Bart. Ah, Milkaus, qué agradable sorpresa. Hola. Oye, ¿qué hace ella aquí? Ya he traído amigos aquí antes. Sí, pero nunca una mujer. ¿Qué tal si quiero saltar desnudo? Creo que mejor me voy. No, está bien, quédate. Puedes leer con nosotros. Veamos, algo para la dama. Ah, el hombre radioactivo contra la ogra del pantano. No hay lecturas para niñas como la niña abogada, Poppy Buffy, las... La cara de Bart lo dice todo. ¿Las gemelas o mujercitas? No, pero mi hermana tiene cientos y cientos de revistas cursis. ¿Quieren ver algo asqueroso? Milkaus. No lo puedo creer. Esta noche en Noticiones, yo estoy bien, tú estás gordo. Con nuestro anfitrión, Kent Brockman. Buenas noches. ¿Sabían que 30 millones de norteamericanos son obesos? Poniendo junto a toda esa grasa llenaría dos quintas partes del gran cañón. Tal vez no suene impresionante, pero recuerden que es un gran cañón. ¡Ay, qué idiote es! ¿Dónde está el control remoto? Un claro ejemplo de la obesidad. Démosle una oportunidad al muchacho. Los norteamericanos crecen con la imagen del gordito bonachón. Don DeLuis, Alfred Hitchcock y, por supuesto, Santa Claus. Pero en la realidad, Santa padecería de cálculos biliares, hipertensión, impotencia y diabetes. Homero Simpson, nació de 3 kilos y murió de 180. Ojalá nunca hubieran inventado las hamburguesas. ¡Hala mía! ¡Ah, su! Que sea rápido, esto no va a soportar el peso. Yo creo que también está exagerando, Erlisa. ¿Cómo va a llegar a ser eso, Homero? Ya, es demasiado. No. 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 Milhouse, te cambio tu estampa de Karl Jastremski por la mía de Vizquel. Hecho. La siguiente tu estampa de Mickey Mantle de 58 por mi foto de Homero en el sofá. Milhouse, tengo que irme. Le dije a mi padre que iría a revisarme los frenos. Bueno, hiciste algo parecido. Ese Milhouse ahora es un doctor. Ya lo revisó hasta la lengua, eh. Ay, Milhouse, vivimos en una era de infecciones. ¿Cómo puedes arriesgarte? Además, ¿qué tiene de extraordinario besar? Bart, no es solo besar. Hay mucho en la espera de besar. Es como cuando abres un helado con galleta y esperas un poco a que se derrita. Ella no se derrite. ¡Oh, claro que sí! Comenzamos con chocolate puro de leche. ¡Ay, chocolate! ¡Qué dulzura! Papá, ¿qué harías si te dijera que puedes bajar de peso sin dietas y sin levantar un dedo? Diría que eres una embustera. ¿Por qué, nena? Según la revista Eternity, puedes adelgazar por medio subliminal. Es cuando una idea es implantada en la mente de pronto sin que uno mismo los sepa. ¡Ah, Lisa! Esas son un gran montón de patroñas. Envían cintas que escuchas mientras duermes. Al escuchar la música de rock, un poderoso mensaje te dice que comas menos. ¿Bajar de peso y escuchar música de rock? ¡Vaya! ¿Tú qué opinas, March? ¡Ay, Homero! Yo te amo como estás. March no colabora y no ayuda, pero sí debería bajar de peso. ¿Ustedes también creen lo mismo? Bueno, si creen, déjenlo en los comentarios. Lisa, ¿cuál es el número? Quiero hacer un pedido para mi esposo. ¿Quiere bajar de peso? ¿Dejar de fumar? ¿Aprender geografía? ¿O tal vez negociar con rehenes? Hmm... ¡Negociación de rehenes! ¡Oye, Caponi! ¡Vamos a ignorar tus demandas! ¿Qué opinas de esto? ¡Dime la cinta reductora! ¿Ya no hay cintas reductoras? ¡Envíale las clases de vocabulario! ¿Por qué las clases de vocabulario? ¿Y ahora? Yo quería ver como mero baja de peso. ¡Aquí van! Adiós, estómago. Tenemos lindos recuerdos. Recuerdos. Yo creo de que esa parte tiene copy. Vamos a silenciar la música ya. ¿Qué tal los recuerdos que tiene Homero? Jejeje. Esa barriga. Y ahora sí vamos a escuchar. Hola, soy el doctor Marvin Monroe. Vamos a incrementar su vocabulario. A elocuencia. Elocuencia. Pero ahora no con elocuencia. Ya quiero ver qué es lo que ha sucedido con esa cinta que Homero se ha acostado escuchándola. ¿No te ha quitado el apetito esa cinta? Lamentablemente no. Mi capacidad gastronómica no conoce saciedad. ¿Ya no juegas con Milhouse después de la escuela? No, es que tiene novia. ¿Milhouse? Sí, y se la pasan besándose. ¿Qué? Qué tierno. No abre la boca, ¿verdad? No. Qué tiernos. Hola, Martin. Bart. Es la primera vez que alguien se sienta junto a mí desde que convencí al director de extender las clases 20 minutos. Mira, Martin. Busco a un amigo que nunca me deje por una niña. Ese soy yo. Soy tan impopular con las damas como lo soy con los chicos. Definitivamente, Martin es el elegido para ese puesto. Bueno, elegido para el que sea el amigo de Bart. Sí. Bueno, en fin. ¿Qué vas a hacer saliendo, eh? Es una cita. Escuchen todos. Bart y yo queremos anunciarles que somos amigos. Bart. ¿Te gustaría escucharme tocar el laúd? Uh, bueno. Come home, my bunny warrior. For now. Marty disfruta ser amigo de Bart. Sí o sí. Ya se fue. No sé si esto está funcionando. Comiste tres postres hoy. Solicito estoicismo. El triunvirato de pasteles meramente sosegó mi empeño. ¿Qué? Bueno, ¿qué acaba de decir? Sí que está funcionando el vocabulario. Hay otra cosa de la que quería hablarte. Se lea el labio a Gentilmars. Pues aquí en el tálamo el gastrónomo anheloso se vuelve amador voluptuoso. ¿Qué rayos es lo que estás diciendo? Muah. Ah. Son Tom y Dally en matrimonio y mortaja del cielo baja. ¿Vecien casados? Uy. Acabo de ver de que como que a Milhouse no le gustó. Ni a su novia tampoco. Multicinemas de Springfield. Eso me quitó de la mente a esos horribles mutantes del espacio Me alegro Vaya, como quisiera un bocadillo Yo también Oigan, tengo una idea ¿Por qué no vamos a escupir el auto del director Skinner? ¿Sabes, Bart? Ah, creo que ya hemos pasado mucho tiempo juntos Ah, perfecto Ya me cansé de verlos ensalivarse Hay muchas otras formas de sentir náuseas Nooo Bart, ah, perdió a su amigo Todo porque se enamoró, pues Ya fue ya F en el chat ¿Qué? ¿Puedo ir a tu casa del árbol? ¿Qué? Muévete Si su padre nos sorprende, la mataría Está bien, Milhouse Usa mi casa del árbol Gracias Ah, cuánta maldad en Bart Esa forma de decirlo Es en maldad Samantha y Milhouse Samantha y Milhouse En la casa del árbol Van a perder su intimidad Vaya maquiavélico talante Uh, un sesteto de malta Sí, señor Taboada Quisiera hablarle un poco de su hija Samantha ¿Qué? ¿Quién soy? Digamos que un ciudadano decente con mucho tiempo libre Apuesto que desayunaste mantequilla de maní ¿Cómo es que saben que desayunan cuando se besan? Sí ¿Samanta? ¡Papá! ¡No! Samantha, tú eres mi pequeña y a veces mi imaginación vuela Solo dime qué pasó Bueno, Milhouse y yo ¡Suficiente! Voy a meterte una correccional para niñas No volverás a ver a ese niño ¡Milhouse! ¡Samanta! Bueno, Milhouse Ya conociste el amor Lindo, muy lindo Ahora vamos a las máquinas ¿Cómo pasó esto? Empezamos como Romeo y Julieta Y todo terminó en tragedia Ya saben quién es el culpable No hace falta decirlo Ir a Spacia Predecir el futuro estudiando entrañas de animales ¡Papá! ¡Papá! ¿Sabes que no soy? ¿El equinoxio Bernal? ¡No! Cumples dos semanas de haber empezado a oír la cinta ¡Vamos a la báscula! ¡Subiste siete kilos! Subió siete kilos en bajar Debería bajar siete kilos en vez de subirlo ¡Con losores petardistas! ¡Con su falacia subliminal! ¡Me disto los diezme! ¡Ey! ¡Ahí hay un hombre abatido! ¡Hay nubarrones! ¡Igual que en su corazón! ¡Mira Bart! Según esta revista En un millón de años El hombre tendrá otro dedo ¡Cinco dedos tétrico! ¿Qué? Recién me doy cuenta Que tienen cuatro dedos Yo creyendo que tenían cinco dedos ¡Qué loco, ¿no? Oye, Lisa Necesito un consejo y no esta mamá ¿Por qué no vas con papá? Ya fui, pero no entiendo qué rayos dice Me siento muy mal, Lisa Delaté a mi mejor amigo Y él ni siquiera lo sabe Bueno, según Eternity El sentimiento de culpa Viene por el transmisor neural Gamma-Fenamina Se está desarrollando una suspensión Que eliminará el exceso de culpa Pero no entrará al mercado Hasta dentro de seis meses Así que creo que tendrás que ir Y confesárselo a Milhouse Chale Esto se va a poner feo Pero muy feo Bart, me alegra que vinieras A Milhouse le hace falta un amigo Milhouse Bart, no quiero que me veas llorar Ay, te he visto llorar mil veces Lloras cuando te cortas Cuando se te acaba el chocolate Cuando haces divisiones largas Y nunca te quedan Bueno, no quiero que me veas llorar esta vez Milhouse No quiere que lo vea llorar por amor Es otra cosa Así suena más bonito Tengo que confesarte algo Yo fui quien te acusó de los besos ¿Qué? Oh, Milhouse Está levantado y lleno de energía Oh, es un milagro Uy, uy, uy Se rompió la bola Apuesto que la bola no predijo esto No March, ¿dónde está El adminículo De metal Para Un alimento ¿Y a cuchar, eh? Sí, 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 sí Delicioso Si se dan cuenta Homero No ha bajado nada de peso Saben nuevas palabras Y no se le entiende Lo que hable Escuela San Sebastián Para niñas malas ¿Estás seguro De que quieres hacer esto? No dejo de pensar en ella Hasta los barrotes Me recuerdan sus frenos ¿Será porque? Esperen Hasta los barrotes Ah, ya ¿Cómo vamos a encontrarla? Dijo que iba a llevar falda a cuadros ¡Milhouse! ¡Samanta! Fui al bazar de curiosidades Y te compré cinco kilos De goma de mascar Samantha Por mí te trajeron A esta casa de pingüinos No importa, Bart Me encanta San Sebastián Lo maneja un grupo De monjas franco-canadienses Son muy amables Y aprendo mucho aquí No está mal que digamos No sé a quien le hizo un favor Se podría decir eso, ¿no? ¿No? No 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 Son 50 rosarios por beso Está bien Oh Qué diablos Mmm Ah, Sue Qué lindo Bart ¿Crees que pueda encontrar A otra como ella? Ay, no me preguntes a mí Milhouse Yo las veo iguales a todas ¿Ahora vamos a molestar A los adultos? Incremente su vocabulario Saciedad Estar lleno a reventar Triunvirato Tres tontos Dando órdenes Gastrónomo Gourmet Pero más gordo Maquiavélico No sé Tálamo Donde duermen los elegantes Y bueno amigos Eso ha sido todo Por el día de hoy No se olviden dejar su like Suscribirse Y activar la campanita Notificaciones Que nos estamos viendo En un próximo capítulo De los Simpsons Así es que Chau chau